Y en ese sentido no tiene ninguna necesidad de tenerle dentro del gobierno, pero también por otro lado pienso, no le interesa tenerle como líder de la izquierda haciendo la oposición, con lo cual también querrá tenerle atado en corto. Sea lo que fuere, desde luego, hasta después de las elecciones autonómicas y municipales, no le interesa al señor Sánchez desvelar si va a estar el señor Iglesias dentro de su gobierno, porque el Partido Socialista ya juega a eso, a comerse a Podemos, el batacazo electoral que se ha pegado los podemitas en las pasadas elecciones, donde han pasado más que nada la irrelevancia para el gobierno de izquierdas, pues le dejan una situación muy comprometida, así a eso lo añadimos, además, que para investir a Izeta, Esquerra Republicana, ya ha dicho que, bueno, que sería una posible, van a intentar facilitarlo, pero claro, ya a cambio le está pidiendo Esquerra Republicana que el señor Izeta sería un gesto muy bonito y muy navideño, el ir a visitar a los presos a la cárcel. Bueno, en este bodevil de pactos, de sillones, de intrigas, de poder, creo que van a estar aparcadas y el señor Sánchez ha demostrado que aunque pueda ser malo, no es tonto. Y no va a mostrar sus cartas hasta después de las elecciones municipales.